¡Ay! El espectáculo total de Honduras, Silver Star. 4 de la tarde con 38 minutos, 4.38, de veras gracias por eso llevamos al 713-390-5100. Es el teléfono directo aquí en cabina y para los que nos escuchan a través del internet, un abrazo muy fraterno, muy sincero de este su amigo y servidor César Augusto. Gracias de veras por ese apoyo que nos brinda con este formato 100% tropical. Calvayla, la estación que te mueve, independientemente de cualquier país de origen. Yo quiero desearles una tarde placentera, ya lo saben, sin pena, sin miedo, a comunicarnos a través del 713-390-5100 como lo hizo Rosy, me dice César Augusto. Yo quiero saber, hay un merengue bien rico, bien sabroso, que dice algo de mato. Bueno, esto se titula, mi amor, esto se titula Casi lo mato y es con la dueña, Jocelyn, la dueña. Por cierto, este tema está ya ocupando uno de los primeros lugares de popularidad y los arreglos especiales del tiguerazo mayor, Renato Febles, allá en República Dominicana. Déjeme decirle que Renato Febles ha hecho muchos arreglos para grupos grandísimos como Amarfis, Julián Oroduro, Doraí, para unos boricuas de nombre Mayombe. Bueno, hay muchos, muchos artistas más y este arreglo está buenísimo. Yo quiero que lo disfruten, un arreglo al estilo de Renato Febles, el tiguerazo mayor de República Dominicana, en la voz de la dueña, Jocelyn. Oye, cuidado con los Gatorade, original, y baila la estación que te mueve. ¡Gracias! 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 La música tropical más pegada está aquí en Baila 96.9